Durante estos tres últimos años, los que necesitábamos hablar y los que debíamos atender, tuvimos un lugar para escucharnos en Ciudad Zapopan. Tres años para realizarnos. Durante estos últimos tres años, los que quisimos ir bien y los que ya vamos muy avanzados, tuvimos un lugar para cuidarnos en Ciudad Zapopan. Tres años para realizarnos. Durante estos últimos tres años, los que somos amantes del arte y los que somos profesionales, tuvimos donde expresarnos en Ciudad Zapopan. Tres años para realizarnos.